¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Estamos aquí de nuevo. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el Stadia Connect que ha tenido lugar hoy 6 de junio. Ya sabéis, Google Stadia, el famoso nuevo servicio del gigante de Google, servicio de streaming para gamers y que nos ha presentado en esta ocasión detalles ya, confirmaciones, precio, catálogo y muchos más detalles sobre su nuevo servicio. Os lo voy a resumir en 10 minutos. Lo primero que os estaréis preguntando es ¿cuál es el precio de este servicio? Lo más importante. Y estamos de enhorabuena porque no va a ser nada distinto a otras tarifas planas de streaming que ya hayamos visto como puede ser la de Netflix, HBO, etc. 9,99 dólares, 9,99 euros, sea cual sea la moneda de tu país, va a estar rondando los 10. Es decir, muy buena noticia. Vamos a tener hasta 4K, vamos a tener 60 frames por segundo y sonido envolvente 5.1 en todos los juegos. Ojo con este tema. Luego hay que acordar de que vamos a tener un catálogo gratuito que todos los meses se irá ampliando, algo muy parecido a lo que hemos visto en PlayStation Plus, Xbox Game Pass, incluso hemos visto en otros servicios de streaming como los de Origin. Pero va a haber otros juegos AAA que no estén en ese catálogo porque estén acabados de salir. Su lanzamiento ya ha sido reciente y no han entrado todavía en ese catálogo gratuito. Pues bien, si queremos jugar al catálogo gratuito tenemos que pagar el Stadia Pro, que es esta tarifa que os acabo de comentar. Teniendo el Stadia Pro tenemos acceso a ese catálogo de gratuitos y siempre que salga un nuevo juego podemos comprarlo aparte para poder jugarlo. Sin embargo, hay una nueva tarifa, y esto es realmente interesante, que es Stadia Base, sería la tarifa base que es absolutamente gratis. Es decir, vamos a poder tener Stadia en cualquier dispositivo de manera gratuita, pero no vamos a poder acceder al catálogo de gratuitos, que sería el servicio de esa tarifa plana que pagaríamos en la Stadia Pro. Sin embargo, vamos a poder comprar cualquier otro juego para jugar en Stadia sin necesidad de estar pagando una tarifa plana. Es decir, no pagamos nada, sale un juego que nos gusta, lo compramos y lo jugamos. ¿La única peca? Bueno, pues evidentemente vamos a tener una reducción en lo que son las características de streaming. Vamos a tener resolución hasta 1080 puntos, se va a mantenerlo, 60 frames por segundo, el audio será simplemente estéreo y simplemente no vamos a poder acceder hasta 2020. También se ha anunciado la Stadia Founders Edition, la edición del fundador para todos aquellos que quieran hacer ya desde hoy, que ya está disponible, la reserva de este nuevo paquete, donde vamos a tener una versión azul exclusiva del mando de Stadia, nos va a venir con el Chromecast Ultra para streaming en 4K, nos va a venir con 3 meses ya pagados de Stadia Pro, con la experiencia de Stadia 2, que ahora os explicaré de qué trata, y con la posibilidad de poder reservar el nick o el nombre en el servicio de Stadia que nosotros queramos y seamos de los primeros para que nadie nos lo quite, ¿de acuerdo? Hay que aclarar que el Chromecast es un dispositivo necesario para poder hacer streaming en cualquier dispositivo, televisión, etcétera, a menos que ésta ya tenga internet. ¿De qué trata esta experiencia de Destiny 2? Bueno, pues básicamente es un paquete con el que vamos a poder jugar a todo lo que ha salido en Destiny 2 de Colección. El juego base, episodio 1, Curse of Osiris, episodio 2, Warp Mine, la grandísima expansión Destiny 2 Forsaken, que tiene una grandísima cantidad de contenido, el pase anual de Forsaken, que había que pagar de forma extra para poder acceder a toda esa cantidad de contenido extra, Destiny 2 Shadow Kid, que es la nueva expansión que se ha mostrado en exclusiva en esta conferencia, y un pase anual también para esta nueva expansión, para Shadow Kid. Esto quiere decir que teniendo el Founders Edition vamos a poder tener acceso a toda la experiencia Destiny. Vamos a tener Destiny al completo, todo lo que ha salido. El juego base, las expansiones, las mini expansiones, los pases anuales, todos los pases anuales, decir el año 1 y todo lo que ha salido. Que es una grandísima cantidad de dinero para toda la gente que lo ha comprado poco a poco. Y encima hay que aclarar que este Founders viene con dos pases de Google Steady, es decir, que le puede regalar uno a un amigo durante tres meses, porque recordemos que son tres meses, así que son dos pases de tres meses. Con lo cual, teniendo Destiny 2, pues vamos a poder jugar con nuestro amigo o nuestro hermano, quien sea que le regalemos ese pase, a toda la experiencia Destiny durante tres meses. La gran pregunta que también se ha hecho mucha gente. Cuando juguemos con Google Steady, ¿Nuestra calidad de Internet cómo va a afectar a cómo veamos el juego, el rendimiento, etcétera? Pues bien, como podéis ver aquí, para jugar a 720 puntos a 60 frames, lo cual ya simplemente el hecho de los 60 frames es un logro, se recomienda un mínimo de 10 megas para los 1080 puntos con HDR 60 frames por segundo y sonido 5.1 20 megas. Y para los 4K, que es la mejor experiencia de este día hasta el momento, HDR video 60 frames por segundo. Y por supuesto, también el sonido envolvente 35 megas, señores. Esto no es nada. Hoy en día casi todo el mundo tiene una conexión de 100 megas en su casa, con lo cual podemos garantizar prácticamente de que vamos a poder acceder a la mejor experiencia posible de Steady. Hay que aclarar también que en la página principal de Steady, en la página oficial, hay un test de velocidad con el que midiendo la velocidad de vuestra red os dirá más o menos qué tipo de experiencia tendréis acceso si contratarais Google Steady. También he querido hacer mucho hincapié que una vez tengamos Steady no vamos a tener que descargar nada, no vamos a tener que descargar ningún tipo de parche, ni vamos a tener que instalar absolutamente nada. Es streaming en estado puro. ¿Juegos? ¿Catálogo? ¿Lo que vamos a poder jugar en Google Steady? Pues bueno, tenemos un batiburrillo de juegos increíble. Como podéis ver en la imagen, pues tenemos juegos de Dragon Ball, Doom Eternal, World of Steel, Black Destiny 2, Power Rangers Battle for the Grid, Baldur's Gate 3, Metro Exodus, Thamper, Grid, Samurai Shadow, Football Manager 2020, Game Pack, El Delecrow Online, The Crew 2, Division 2, Assassin's Creed, Ghost Recon Breakpoint, Trials Rising, NBA 2K, Borderlands 3, Farming Simulator, Mortal Kombat, Final Fantasy XV, Guild Tomb Raider Trilogy, Darkseiders Genesis y Just Dance 2020, entre muchos otros. Y por supuesto, lanzamientos que irán saliendo, que podemos comprar para jugar en la plataforma de Steady. Presentaciones exclusivas que se han presentado durante la conferencia. El primero de ellos ya la habéis visto en esa colección de juegos. Se trata de Baldur's Gate 3, algo que ya se venía rumoreando, puesto que, como sabéis, hace poco se ha lanzado para consolas esta conexión con todos los juegos de Daño Sandragon. Baldur's Gate, Icewind Dale, Neverwinter, etc. Aparte de ese logo que estaba en la página de la desarrolladora con esos tres palitos, que daba a entender que era la tercera parte de un juego que ellos ya habían desarrollado. Y se trata de Baldur's Gate. También han confirmado un juego muy misterioso llamado Guild, que es un nuevo proyecto exclusivo para Google Steady, exclusivo para Google Steady de Tequila Works. Se trata de un juego de terror que tiene una apariencia a lo Tim Burton, podríamos decir, muy parecido a Little Nightmares, si conocéis el juego. Y la verdad es que se ve muy bien. Nos han dicho que tienen acuerdo con una grandísima cantidad de compañías, como podéis ver en esta imagen, Bungie, Sega, tenemos EA Sports, 2K, EA, Capcom, Bethesda, es decir, podríamos ver Fallout, podríamos ver Resident Evil, podríamos ver, por ejemplo, Dishonored, que es de Arkane Studio, que también está ahí, los juegos de Warner Bros., Batman, los próximos Superman. Es decir, que vamos a tener un catálogo bastante importante y creo que pocos gamers se quedarían con ganas de jugar a algo, a menos que evidentemente sea el exclusivo de otra plataforma. En cuanto a periféricos, pues señores, nos han aclarado que vamos a poder jugar a Google Steady, no necesariamente con su mando oficial, sino que si tenemos un mando compatible con cualquier dispositivo de Google, vamos a poder jugar perfectamente. Mandos compatibles con Google, teclados, incluso ratones. Es decir, que es la experiencia completa para cualquier juego que se precie. Ahora ya dejándonos ya de todo lo que se ha visto en la conferencia, opinión personal mía. La verdad es que he quedado altamente sorprendido con la conferencia, principalmente porque, bueno, Google es, vamos a decir, que han llegado nuevos a la industria del videojuego. Bueno, no relativamente nuevos, ¿no? Porque sí que tienen cierta experiencia, ¿no? Pero la verdad es que se temía, ¿no? cómo iban a pisar, ¿no? Si iban a pisar fuerte, si no iba a tener consistencia, pero la verdad es que han demostrado que tienen experiencia, medios y, sobre todo, muchísimo apoyo de compañías, ¿no? Además hay que aclarar que tienen dineritos, señores, y el dinero siempre se traduce en cosas nuevas. Cosas nuevas, innovación, ¿no? Y, bueno, la verdad es que un catálogo bastante importante. Vamos a tener un catálogo de gratuitos, una tarifa plana para poder jugar a todo lo que se vaya metiendo ahí, a los Xbox Game Pass, y, por supuesto, todos los nuevos lanzamientos que haya, que podremos comprar de forma individual. Lo bueno de esto, bueno, básicamente estamos hablando de una tarifa plana de 9. Si hacemos los cálculos, pues al año nos sale más de 100 euros, o poco más de 100 euros, ¿vale? O sea, estaríamos hablando de 120 euros al año. Teniendo en cuenta que una consola ahora mismo llega a los 300... Realmente son más de 300, pero vamos a poner 300, pero son 400 euros muchas consolas. Vamos a decir que son 300 euros. En dos años de mensualidades ya habríamos pagado una consola. Y muchos diréis, bah, no es tan barato, porque al final estás pagando... En dos años pago una consola. Sí, pero, amigo, la consola que tú estás pagando suma... no suma en la consola, suma el precio de la consola más el precio de todos los juegos que te has comprado. Juegos físicos, ¿de acuerdo? Suma todo eso y veremos cuánto podrías gastar con Google este día al cabo de dos años. Es decir, para empezar, porque no tienes que comprar consolas, solo pagas la mensualidad. Dos años... En dos años has pagado 300 euros. Todos los juegos gratuitos que tienes, y más alguno que te hayas querido comprar en digital. Es decir, un catálogo. Por ejemplo, el que tengo yo ahí detrás, podríamos decir, la PlayStation 4 Slim que tengo, unos 300 euros. Más cada juego que hay ahí, aproximadamente la media pueden ser de 40 euros. ¿Vale? Y ahí hay posiblemente más de 20 juegos. O sea, que ya podéis ir haciendo los cálculos que da como para 5 o 6 años de Google Stadia, que es prácticamente una generación. Es decir, que no son precios nada desorbitados, y la verdad es que creo que están bien pensados y muy bien planteados. Porque si la tarifa mensual hubiera sido un poco más alta, el precio hubiera dejado de ser atractivo. Pero la verdad es que se asemeja a todo el resto de tarifas planas que conocemos de streaming. Con lo cual, pues, es un precio bastante atractivo, ¿no? Porque ¿quién no se puede gastar 9 euros al mes si sales a la calle, invitas a un amigo a una cerveza y ya te la has gastado? La verdad es que está bastante bien, ¿no? Al menos esa es mi opinión, ¿no? Me gustaría que dejarais en los comentarios qué os ha parecido. ¿Qué os parece esto de Google Stadia? ¿Creéis que hay mucho humo? ¿Creéis que esto a lo mejor después en la práctica no va a ser todo lo que se está vendiendo? Porque hay que aclarar que de momento esto pinta perfectamente bien en la teoría, pero luego hay que ver la práctica. Aunque también hay que aclarar que hicieron un test con Assassin's Creed en Google Chrome, ¿vale? Hicieron un test al que solo tuvieron acceso pocos elegidos y pudieron probar cómo se veía el nuevo Assassin's Creed Odyssey en Google Chrome. Y la verdad es que todas las opiniones fueron increíbles. O sea, no podían creer lo que estaban viendo. O sea, cómo jugar un juego de esas características 60 frames por segundo con los gráficos a tope en un Google Chrome, ¿no? O sea, es algo de loco, ¿no? Sobre todo para la gente que no tiene ordenadores de alta gama, que tiene un ordenador que no puede tirar para delante, ¿no? Y que en vez de tirar de hardware, pues tiraría simplemente de conexión, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Tenéis expectativas sobre esto? ¿Creéis que esto está vendiendo humo? ¿Pensáis que es atractivo? ¿Lo contrataríais? Si os han encendido los ojos al ver esta conferencia, ¿qué pensáis? Dejadnos en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. ¡Hasta la próxima!